Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un maquillaje, sí. Este maquillaje está hecho con una paletita muy especial, con un detallito muy especial y de una amiga muy especial. Me llegaron por sorpresa estas dos paletitas de Pat McGrath. Esta marca es de una make-up artist, o sea, de una maquilladora. Es bastante careta, lo que es la marca, pero la verdad es que la calidad de estas sombras son impresionantes. El packaging, la verdad es que, bueno, es un plástico así un poco tal, pero está muy bien porque viene muy bien protegida. No es de lujo, lujo, pero sí es muy práctico y muy útil. Está enfocado para eso, para maquilladores profesionales, si lo tienen que llevar en el maletín o tal, pues esto no se rompe, ¿vale? Tan fácilmente. Y, bueno, ella me hizo el detallito, el regalito de estas dos paletas. Esta es la Sublime, que esta la voy a dejar para otro vídeo porque quiero hacer dos maquillajes, o sea, dos vídeos distintos, que son tonos más neutros, entre comillas, porque lo que son, son todos muy especiales. Ya los he probado casi que todos. Lo que tienen estas paletas es que no tienen sombras, o sea, no te puedes hacer un look solamente con... Bueno, sí, te lo puedes hacer con una sombra solo porque, de hecho, yo lo que hago. Me refiero que no tiene sombras para transición, sombras para hacer el acento, para marcar la oscuridad o lo que sea, no tiene. Son todos sombras especiales y únicas para utilizarlas en un look y que luzcan por ellas mismas, ¿vale? Aunque aquí también podéis hacer combinaciones entre ellas y marcaros un look, pero ya os digo que no tienen para transición ni nada de eso. Esta la voy a dejar para otro vídeo y la que he utilizado hoy es la Subversive, es que no sé cómo se pronuncia bien en inglés, que es esta de aquí. Vienen cinco sombras, a cual más bonita, y yo hoy he utilizado la morada, ¿vale? Tengo las uñas, me las he cortado, me las he cortado y me las he estado maquillando, le voy a dejar ahora una semanita así, al aire. Y bueno, pues eso, he utilizado el moradito de ahí, que es muy bonito, aunque he utilizado otra sombra de otra paleta para marcar un poquito lo que es la transición hacia el arco de la ceja, pero yo os digo que sobre todo con la otra paleta que os he enseñado, he estado haciéndome maquillaje luz de diario, con un ahumado con una sola sombra, porque difuminan muy bien, me refiero, transicionan muy bien, ¿vale? A pesar de algunas que tienen muchísima purpurina, lo que es el pigmento de fondo, el color de fondo, transicionan muy bien, y queda una... no queda ahí el color marcado, no sé cómo explicarlo, la verdad. Que son muy buenas, son muy buenas las sombras, y se difumina con mantequilla, y bueno, pues a la vista está. Voy a hacer unos swatches, yo soy muy mala para los swatches, os aviso, por eso no tengo muchos swatches de paleta en mi canal, porque soy malísima, pero aprovechando que vienen cinco sombras, y yo tengo cinco dedos en buena mano, vamos a ver qué tal. Tienen un tacto, yo sé que, bueno, no sé si se deben o no se deben tocar, porque con eso estoy un poco liada, porque hay algunas que sí se pueden tocar, otras que no, pero bueno, fijaos, la azul esta es, es una pasada de bonita, yo la he utilizado un día, que bueno, lo voy a decir luego a final del vídeo, haciéndome un delineado borrado en el párpado súper, inferior, simplemente así, y queda muy bonito. Y vamos a ver la transferencia que tienen, fijaos, esa es la que llevo yo ahora, es que son muy bonitas, esa también es muy bonita, ese color berenjena, y por último el azul, fijaos. Oye, pues no me han salido tan mal los swatches, yo creí que me iban a salir peores, no me han salido tan mal, son muy, muy, muy bonitas. Estas paletitas, bueno, han sido un regalo de mi querida amiga Luchi, te mando un beso, un abrazo, que nos tienes muy mal, muy mal acostumbrados a tus amigas, y bueno, que ella lo hace con todo el corazón, y con todo el cariño del mundo, y yo se lo agradezco con todo el alma. He utilizado la morada, en honor también a ella, porque aparte de mi color favorito, que me estoy repitiendo, porque lo he dicho, luego lo voy a decir después, es el color favorito también de ella, y bueno, pues he utilizado este color, en honor a mi querida Luchi, y bueno, fijaos, fijaos que colores, tan, tan bonitos. Se merecen look, con ellos solos, para darle protagonismo, lo que es a la sombra en sí, porque entre ellas, fijaos, entre ellas no son muy combinables, sobre todo la de esta paleta, o la de la otra paleta, sí son más combinables entre ellas, pero en estas son sombras, para utilizarlas de forma individual, quizá la que cogía un pelín, que no es que coge, es que difumina un poquito, que es la que he utilizado yo ahora, difumina, tiene una base negra, muy bonita, pero sí, como veis en la transferencia, es la que de todas, es la que transferencia, la que transferencia no, la que transfiere, un poquito peor que las demás, pero bueno, que es muy muy bonita, muy bonita, así que sin más, no me enrollo, y os dejo con el paso a paso. Bien, antes de comenzar, os voy a decir, lo que me he puesto, lo que es en la cara, de maquillaje, he comenzado poniéndome una prebase, y he utilizado la anti-smot de Belle, de esta línea, que tenía creo que extractos de, semilla de hemp, vale, y es muy fresquita, es una prebase muy fresquita, y deja la piel, pues es muy confortable, yo la verdad es que me acabo de duchar, y automáticamente, bueno, me he secado el pelo, y me he sentado a grabar, no me gusta hacer eso, porque después de duchar, o sea, todo con agua caliente, y el secador y tal, se me queda la cara muy roja, y se me marcan manchitas rojas, que luego se me quitan, cuando pasa un tiempo, unos minutos, entonces, quería refrescar un poquito la cara, y por eso, me he puesto este primer, seguidamente he utilizado, una base de maquillaje, que la tengo aquí encima de la mesa, porque la quiero terminar, porque le queda muy poco, aunque aquí vosotros la veis, porque está movida, pero le queda nada, le queda un culín, y que dentro de poco, quiero grabar un vídeo, de productos terminados, de maquillaje, porque estoy muy, muy pro de terminar maquillaje, y bueno, pues es la de Ordinary, la Serum Foundation, y es una fórmula muy ligera, tiene muy poquita cobertura, y yo tengo el tono 1.1N, me viene un poquito claro, vale, lo que tiene que comprar por internet, esta base de maquillaje, yo la compré en Look Fantastic, pero, no sé, si la tienen en alguna otra web, porque, en las que yo he visto, donde venden de Ordinary, no suelen tener maquillaje de Ordinary, sin embargo, en Look Fantastic, y está muy bien de precio, porque creo que me costó 6,80, me compré esta, y me compré, la que es un poquito, la que tiene un poquito más cobertura, vale, pero esta es mi favorita, es muy ligera, cubre lo que necesitas, admite poner una capita más, si lo necesitáis, pero ya os digo que, si tenéis alguna imperfección muy notoria, por ejemplo, yo la rojeza de la nariz, del todo no me las cubre, vale, porque es una cobertura ligera, y textura serum, y luego, como corrector, he utilizado uno de mis favoritos, que es el Skin, Eye and Skin Concealer, Cover Eye and Skin Concealer, que no me salía, de Belle, de la línea hipoalergénica, en el tono 20, este ya es el segundo que repongo, y el 20 light, vale, y la verdad es que es una maravilla, han cambiado el, el aplicador, lo que es la espátula, antes era rígido, y ahora, como muy flexible, y veramos el producto, es igual, es igual porque, tiene una cobertura fantástica, a mí no me hace pliegue, y me gusta mucho. Y luego, lo que es en la cara, me he aplicado, he cogido hoy, y he sacado la artillería pesada, y he sacado la paletita de Hourglass, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, yo digo Hourglass, no sé, bueno, es la Ambient, que me la compré, bueno, estas navidades, y es la que he utilizado para toda la cara, o sea, he sellado el corrector con este más clarito, con este polvo más clarito, luego he sellado el resto de la zona T, con este polvo un poquito más oscuro, son unos polvos satinados, no son mate, pero tampoco tienen purpurina, ¿vale? Luego, me he puesto bronceador, he utilizado este coloreto de aquí, y el iluminador de la paleta, que es, me lío con el iluminador, y el polvo del sellador, el iluminador es este, que es súper sutil, porque, como veis, no sé, es muy, muy, muy sutil, y luego las cejas, que eso no lo he grabado, me he aplicado estos dos productos de aquí, estoy muy en pro, no sé, ¿qué me pasa? Yo que estoy mirando todo el rato la pantalla, en vez de mirar al objetivo, pero bueno, perdonadme, muy pro de gastar los lápices que tengo, estoy, yo como ya os he dicho, que quiero gastar el maquillaje que tengo, porque, porque sí, porque quiero gastarlo, está ahí, y se estropea, y hay que usarlo, y hay que gastarlo, y ahora estoy con los lápices de cejas, ya he gastado dos, he gastado el de Belle, y he gastado el de Essence, y ahora estoy terminando este de W7, que me gustan mucho, los tres me gustan mucho, son del estilo, son de esta mina finita, fijaos, esto es lo único que me queda ya aquí, o sea, esta semana le termino, el tono que me he cogido yo, es el, lo ponía en algún sitio, yo creo, sí, el brunette, ¿vale? Y bueno, viene muy bien, porque viene por aquí con el peinecito, es un lápiz, que tiene una textura cremosa, pero no tan cremosa que se va, no sé si me entendéis, dura muy poco, lo que es el lápiz en sí, porque trae muy poquita cantidad, estos lápices, al tener lámina súper fina, claro, si no, debería de ser un lápiz enorme, de largo, y no es así, entonces, bueno, creo que traía, 0,05 gramos, o sea, muy poquito, y bueno, eso es lo que me he puesto, y encima me he fijado con el fijador de Essence, que me encanta este, yo no sé si es el segundo o el tercer bote que gasto, en el tono, 0,2, sí, Brownie Browse, y ahora sí, vamos a comenzar con el luz de ojos, vamos a comenzar con el luz de ojos, voy a hacer un luz muy sencillo, ya sabéis, muy en mi línea, y acabo de ponerme la prepase para párpados, que yo me he puesto esta de Douglas, que es para, es de larga duración y es anti edad, y como siempre tengo la manía costumbre, llámalo X, de sellarme la prepase, y lo he sellado con esta sombra de Mercadona, de Deli Plus, que es la número 13, de las mates, que me gusta para esta función, y fijaos ya como va, y ahora, lo que voy a hacer es, como voy de lila, de la camiseta que llevo en lila, estas sombras, como he dicho al principio, se merecen ser protagonistas del look, entonces, voy a utilizar la morada, esta morada, que fijaos, tiene una base, como negra, es que es muy bonita, y quiero hacerme un ahumado con ella, estas sombras al difuminar, difuminan muy bien, me refiero, no quedan, que incluso no haría falta poner sombras de transición, de hecho yo con las marrones, con la otra paleta por ejemplo, con estas dos de esta paleta, estas dos que son más rojizas, más amarronadas, las he llevado en ahumado solo, o sea, no he puesto ninguna sombra, con esa me he hecho la transición, me he aplicado, lo que es el grueso de la sombra, digamos, en el parpado móvil, y luego con una brocha de difuminar, sueltecita, he ido difuminando hacia arriba, y queda una transición preciosa, pero en este caso, al ser un color así, un poco más de esa manera, voy a utilizar una sombra de transición, que es a lo que voy, voy a coger esta paletita de MAC, que es de una colección de Patrick Star, de hace ya un par de años, y voy a utilizar esta sombra mate, que es un, ahí lo veis muy rosa, pero es un malva muy clarito, muy clarito, y es mate totalmente, voy a coger una brochita para difuminar, una de mis brochas favoritas para ello, que es la E40 de Sigma, que tiene ya muchísimos años, que pincha como los demonios, pero, me gusta mucho, y vamos a ponerlo, lo que es en la, en el pliegue y hacia arriba, porque la quiero difuminar bien hacia arriba, vamos a hacer un poco la estructura del ojo, y lo voy a subir bien hacia arriba, siempre poniéndolo grueso, del producto, en la zona donde yo quiero que quede marcada, y luego difuminando hacia arriba, para que el degradado, pues no sea, sea más, ahí no sé cómo decirlo, que no se note tanto el corte, que quede un degradado, con el tono piel de nuestro párpado, y el color malva, que esté ahí bien difuminadito, y así, ahora vamos a coger la sombra protagonista, es la número, a ver, uno, dos, tres, la cinco, sí, la cinco, es la, es la, es que no sé cómo se pronuncia, la número cinco, ¿vale? que es esta moradita, voy a cogerla con una brocha, de, de Zoe, va a estar la 234, de aplicar sombra, para que veáis, y voy a ir aplicando, es un color muy bonito, pero yo creo que, este tipo de sombras, si la ponemos con el dedo, podemos darle un poquito más de intensidad, que con el pincel, pero bueno, yo prefiero ir poco a poco, que luego quiero darle un poco de, de color, pues, voy a tirar un poquito el párpado, porque si no, no llego a lagrimar, cosas de la edad ya, es lo que tiene, es un color muy, 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 muy bonito, y ahora, con el mismo pincelito de antes, voy a difuminar, muy bonito, yo digo, que este tipo de sombras, solo a ella, piste en el párpado, es muy bonito, con la misma brocha, voy a coger el pincel así, vale, y voy a dar un poquito, a ras de pestañas inferiores, porque ahora, voy a coger un lápiz negro, que no lo había sacado, voy a coger el lápiz, de, Make Up For Ever, el de 12, que es un negro negrísimo, y voy a hacer el otro ojo, digo, sin el otro ojo, todavía no me lo he maquillado, y ahora, voy a dejarlo así simplemente, y poner, máscara de pestañas, y quedaría precioso, pero voy a coger un delineador negro, voy a coger este, del Tattoo Liner, de Kat Von D, ya le va quedando un poquito, a este delineador, y le tengo hace un montón de tiempo, pero no se me ha secado, lo que sí noto, es que ya, pesa muy poco, lo voy alternando, con otros que tengo, y ahora sí que sí, voy a por mi combo, de máscara de pestañas, ya sabéis, la prebase de L'Oreal, que es una pasada, y esta máscara de pestañas, que es súper barata, de Essence, la Fon Lash Máscara, la Extreme Volume Cool, porque esta creo que tiene, dos o tres tipos, esta es la Extreme Volume Cool, and Cool, bueno, voy a ponerme, las dos máscaras, la prebase, es totalmente blanca, pero no se secan, y luego quedan las pestañas tiesas, que no podéis aplicar, la máscara de pestañas de color, porque a mí me ha pasado, con algunas que he tenido, ya os estoy hablando, hace mucho tiempo, desde años, que, de estas que venían, a lo mejor en dos partes, de Bourgeois, creo que la he tenido, y de L'Oreal, incluso también, o de Maybelline, que era imposible, y luego ponerse, la capa negra, que se secaban, y se quedaban, tiesas totalmente, fijaos que ya solamente, hasta donde me llega la pestaña, solamente con la prebase, es una pasada, abajo, hay veces que me la pongo, hay veces que no, y esta ya está pidiendo, que la reponga, porque ya también le queda, muy poquita, tengo muchas ganas, de probar, una que tiene Essence, lo mismo, cuando termine esta, pruebo la de Essence, ya veré, y ahora ya, pues la máscara de pestañas, si me veis, en los últimos vídeos, ya los últimos meses, es la máscara de pestañas, que estoy utilizando, tiene esta forma así, de cucharita un poco, y ha desbancado, a la maxi volumen, desde el iplus, que usaba, tengo varias, pero una de mis favoritas, es la maxi volumen, de deri plus, de mercadona, por el tema, de que me da muchísimo volumen, a las pestañas, me las alarga un montón, aunque es un poquito especialita, esa máscara de pestañas, o la amáis, o la odiáis, pero, si la coges el punto, como me pasa a mí, me dejo unas pestañas, de infarto, de hecho, uno de los últimos vídeos, que he subido, a día de hoy, que estoy grabando este, ha habido un par de chicas, que me han preguntado, que se llevaba pestañas postizas, no, no llevo pestañas postizas, porque creo que, con esta combinación, no me hace falta, la verdad, que, fijaos, no quiero hacer así, porque luego me mancho arriba, como, me las alarga tanto, y no estoy utilizando, ningún serum, de pestañas, de hecho, solamente, he probado uno, y me dio alergia, pero hace, ya me he hecho, hace varios años, se me hincharon, los párpados, entonces no, lo dejo de usar, y así, ha quedado el look, con el color mora, que es muy bonito, es muy, muy bonito, así que nada, voy a hacerme el otro ojo, que me noto, súper rara, y ahora mismo, bien, ya me he terminado el otro ojo, y he adelantado, y me he hecho los labios, he utilizado también, este labial de Kiko, también fue un regalito, de Luchi, además, que está serigrafiado, y bueno, fue un detalle muy especial, es de Kiko, como os he dicho, es este tono de Kiko, es un morado también, muy bonito, y, es el número 02, este fue de una colección, creo que es de los Velvet Passion, y es un mate lipstick, vale, en el tono 02, son estos que tienen, como de imán, y es este color, tan 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 bonito, y bueno, pues el look, ha quedado así, con la paletita, he elegido el tono morado, porque bueno, ya he elegido también la camisa y tal, porque, aparte de ser mi color favorito, también es el color favorito de Luchi, como este vídeo, va en honor de ella, pues, he elegido este tono, de aquí, que la verdad es que son todos los tonos preciosos, son muy bonitos, muy únicos, y este azul es muy bonito, este ya lo he utilizado también, un día me lo puse para, para ir a trabajar, me hice una especie de, delineado, borrado, a ras de pestañas, superiores e inferiores, y le quedaba con un toque así, muy chulo, y bueno, la verdad es que son, son muy bonitas, y no, que muchísimas gracias, y en fin, que este vídeo va para ti, que os mando a todos un besazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Pues sí, yo voy a grabar ahora uno, que tengo pendiente por ahí, de productos terminados, que eso, que nos vemos en el siguiente vídeo, un besito, adiós,